¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal Ahora Trevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues este es mi video de decoración de mi casa, de este Halloween 2018. Espero que les guste y pues las cosas, la mayoría de las cosas que van a ver aquí son cosas que yo hice, algunas son cosas que reciclé cada año, trato de cambiar todo lo que pongo. Y pues si en esta ocasión hice algunos cambios, por ejemplo estos esqueletitos pues los agregué aquí y pues algunas cosas ya las tenía del año pasado pero simplemente las puse en diferentes áreas. Así que estarán viendo algunas cosas que son similares pero en diferentes lugares o utilizadas de diferentes maneras. Y pues algunos de las manualidades que hice igual pueden encontrar en la cajita de información, trataré de dejar los links. O igual déjenme un comentario y si no logro hacer eso pues en un comentario les puedo decir dónde o en qué video puedan encontrar alguno de los tutoriales. Pero bueno pues espero que les guste. ¡Happy Halloween! Y bueno pues en este árbol como podrán ver puse variedad de muñecos, esqueletos, calaveras, búhos, monstruos, variedad de cosas colgadas. Puse algunos, un par de columpios que ahorita se los mostraré. Por ejemplo tenemos este esqueleto, este señor esqueleto súper padre que él es reciclado, él lo hice, toda la parte del cuerpo es hecho de madera, está muy padre. Y bueno pues acá unos letreros y pues un búho, un monstruito. Acá de este lado tenemos Woodsboro, Elm Street, Crystal Lake que son unos letreros de películas de terror. Y bueno pues acá tenemos a este pequeñito bebé zombie, vean esos ojos, está súper de miedo, ese lo hice yo, me encantó cómo quedó. Y pues sí, vean, de hecho todo lo tuve que estaba roto del año pasado y lo reciclé. Y bueno pues acá tenemos la vista desde este lado, así es donde empieza todo lo que es la casa. Acá tenemos un cementerio, un mini cementerio, lo puse de este lado y pues puse como un sign de no traspasar para que nadie moleste a los muertitos que están ahí. Me encantó cómo quedó, muy sencillo pero muy padre. Y bueno así vamos para este lado, tenemos pues uno, un móvil de niños y luego tenemos un esqueleto ahí arriba de luz. Y tenemos estos que son un montón de esqueletos, me encanta esta cosa, lo pongo cada año, es del año pasado lo que viene siendo el bebé ahí colgando. Pero sí, este me encanta con todas las manos y las piernas y los huesos, es como una pared de huesos, súper padre. La hice diferente del año pasado y le agregué telaraña. Y bueno pues acá tenemos al señor taquero, y un araña enorme. Vean eso, me encanta, ellos son dos amigos, creo que son socios. Y bueno acá de este lado tenemos un, como les digo a este señor, y pues no sé, a quién se le antojan los tacos. A mí la verdad no, como que no tengo hambre ahorita. Y bueno pues acá tenemos a lo que viene siendo Pennywise, y dice We All Float Down Here. El tutorial de este lo encontrarán en la cajita de información, e igual el tutorial de este que es un zombie pidiendo ayuda. Se quiere salir de ahí. Y bueno acá tenemos una, una brujita que se estalló contra el piso. Vean eso, está súper chistoso, pero me encanta. Y bueno tenemos unas calabazas en la parte de atrás. Y pues esas brillan en la oscuridad, ya más tarde las estarán viendo. Y pues este es el frente de la casa, con variedad de cosas. En un momento les mostraré ya lo que es todo con luz. Pero sí, esas algunas de las cosas ya las tenía el año pasado, pero por la mayoría traté de cambiarlo para que se viera diferente. Y bueno ese monstruo también de arriba, ese es del año pasado, pero igual lo cambié. Y me encanta como se ve ahí. Y bueno tengo esta corona, que esta corona yo misma la hice. Y me encanta, creo que quedó súper súper padre. Y al abrir la puerta, en la otra puerta tenemos esto. Vean eso, ese letrero que lo habrán visto en un haul que hice. Y me encantó como quedó, creo que se ve súper de miedo. Y acá de este lado, bueno pues tenemos un gatito acá en el foco. Y luego tenemos en esta ventana, puse variedad de cosas. Un murciélago. Enorme, con luz. Y bueno acá puse pues una bruja. Y bueno ese, varias calabazas con luces. Y variedad de cosas, nada más como un tipo collage de Halloween. Y bueno ese señor que brilla en la oscuridad. Ahorita pues no lo están viendo que brilla, porque pues obviamente es de día. Pero ya en conjunto me encanta, me encanta como se ve todo junto. Y sí, es como que un montón de cosas que me gustan. Y vean ese niño con la muerte. Oh my gosh, qué miedo. Ese me da súper, súper miedo. Y el niño este me encanta, se me parece como que bien tierno, como que tiene miedo. Y bueno acá pues les doy como que una vista mejor de todo. Y en la parte de arriba como verán tengo otros murciélagos que también los vieron en el hall de Halloween que hice. Con excepción en el del medio que se lo acabo de comprar. Pero creo que se ven muy padres. ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis amosos, aquí les dejo un view de cómo se ve en la noche. Ahí se ve un poquito oscuro porque no me ayudaba mucho la luz. Pero en realidad se ve más luz que esa. Bueno ahí creo que alcanzan a ver mejor. Pero sí, sí obviamente de noche se ve oscuro. Pero creo que no me ha ido mucho la luz porque se ve un poquito más que eso. Pero sí, me encanta. La verdad es que estoy muy contenta de cómo quedó. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Y pues si estás aquí para ver este video y solamente este video. Nos vemos al año que entra. Y si no, nos vemos mañana. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. No olviden suscribirse, comentar y dar like. Bye mis hermosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!